No tengo hijos todavía, pero quiero tener. Sí, yo quisiera tener hijos ya. Para Janine y Vivi es un sueño convertirse en madre. Sin embargo, hay muchas mujeres que por opción han decidido aplazar la maternidad hasta cerca de los 40. Las razones, se preguntará usted, principalmente en apuntan a un desarrollo personal y profesional antes de emprender la tarea de criar a un hijo. Sí, yo creo que más que por ganas de hacerlo es porque vivimos en una sociedad donde las mujeres luchamos tanto por derechos iguales y ahora estamos, y un buen chileno sería un gravato ahí. Porque no da el tiempo, no alcanza como la posibilidad también de buscar un éxito laboral y de repente tener que conciliarlo con un niño. A mí me pasa por eso. Porque han decidido viajar, han preferido tener, no sé, un magíster, un MBA o tener su casa, tener su auto, peter su carrera profesional. Pero ya llega un momento en que uno dice, bueno, ya llegó la hora. Yo creo que llegó la hora. Pero hasta qué punto es bueno esperar. Los años van pasando y el cuerpo cuando envejece no solo en las arrugas se nota, sino que también cernamente. Yo creo que cada mujer tiene que sentir el deseo de ser mamá. Si quiere ser mamá a los 19, fantástico. Si quiere ser mamá a los 40, fantástico me parece. Pero hay que tener ojo con el rol biológico, porque muchas veces uno quiere ser mamá después de los 35 o 40 años, pero si tu cuerpo dice, no, ya pasó la vieja, hay que correr ese riesgo si tú aplazas la maternidad. Hay cierta cantidad de reglas que la mujer va a tener y eso está programado desde que la mujer nace. Y no se sabe. Hay algunas mujeres que completan su vida útil desde el punto de vista reproductivo a los 40 años, otras a los 50 años, pero en Chile el promedio es como los 48 años, más o menos. Los médicos indican que la edad propicia es alrededor de los 20 años. Hasta los 35 todavía hay posibilidades de concebir con mayor facilidad. Pero si pasaste su umbral, cuidado, las posibilidades de quedar embarazada se reducen a menos de la mitad. Sí, yo me he puesto como plazos ya, yo quiero tener hijo el próximo año o hasta 31, no por nada particular, porque quiero. Hay algo que es importante aclarar también, después de los 35 años cuesta más embarazarse y también cercano a los 40 años el riesgo de tener un aborto en el primer trimestre es cerca de un 40%. Después de los 45 años el riesgo es como un 50%. Dejar pasar los años también tiene varios riesgos asociados con la salud. Entonces, cada vez que la mujer opta por aplazar la maternea y decide tener un hijo cerca de los 40 años, obviamente se está exponiendo ella a más riesgos durante el embarazo, está exponiendo a su bebé, a su recién nacido a complicaciones que pueden ser alguna malformación, algún síndrome genético, o se expone desde el punto de vista familiar a un aborto espontáneo que puede ser repetido en el tiempo si es que la edad es muy avanzada. Si lo pensamos bien, en los países más desarrollados es bastante común ver amadas primerizas que superan los 40 años. El secreto es que se han sometido a costosos tratamientos de fertilización asistida. Aunque no lo crea, el cuerpo avisa cuando algo está fallando. Y entre que intenta, intenta y el bebé no llega, mejor ponga atención a los siguientes consejos. Si tiene un ciclo menstrual irregular y muy doloroso, hay posibilidades de que tengas problemas para tener hijos. Por otro lado, los médicos recomiendan llevar una vida sana. Y básicamente tener un estilo vía saludable, controlarse su salud, el control normal del Papa Nicolau, de la ecografía, en la cual se pueden pesquisar algunas cositas que se pueden arreglar o que se pueden mejorar antes de que la mujer decida embarazarse. Uno en el fondo lo que tiene que hacer es investigar harto y decidir como uno quiera. Y ahora bueno, si los hijos llegan, son bienvenidos siempre nomás. Pese a que hablamos de una decisión femenina, el postergar o no la maternidad, al final de cuentas igual es un tema de a dos. Y ahora que conoce los pros y los contras, le toca elegir a usted, ¿una carrera o un bebé? Le damos la bienvenida a Salfate. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Este tema sobre la postergación de la maternidad. Sí, ¿y cómo ha cambiado? Porque acá me llega un comentario y dice, mi abuela a los 28 ya tenía nueve hijos. ¿Qué? Y a los 30 enviudó. Y sacó adelante a sus hijos, hoy tiene 82 años y está como quiere. Entonces, claro, lo que hablaba la Claudia en términos de la comparación que se hacía con antes. Porque antes el proyecto de las mujeres, cuando se casaban, era la familia. Era tener hijos y dedicarse. El mundo moderno llevó a la mujer también a incorporarse a buena hora al mundo laboral. Y eso hizo que para poder subir rápidamente, postregar su paternidad con el consiguiente peligro que lo acaba de decir el ginecólogo. Para los 35 no solamente cuesta más, sino que hay más riesgos. Hay más riesgos. O sea, que bueno, como todo extremo de alguna manera, sobrepasa a veces ciertos límites de lo conveniente. Y en algún momento hay un libro escrito hace no más de tres años que hablaba que una mujer que tiene hijos y otra que decide no tenerlos es aquella que se para entre ser mujer o ser hembra. Es bravo. Es como apotriciando, no tenga hijos, viva su vida. Es bravo. Hay mujeres que dicen, no, yo no voy a tener hijos. Pero, ¿cómo? Como que si una mujer toma esa decisión, no solamente está postergando, sino como uno, como que dice, no, no puede estar pensando así. Bueno, porque hay mujeres que dicen que el cuerpo les pide o que sienten el llamado de la naturaleza, no sé, de tener hijos. De hecho, es así, po. Por eso te digo. Y hay otras que no. Yo, ponte tú, no sentí ningún llamado ni tampoco sentía en la edad que quede embarazada ganas de tener hijos. ¿Qué te llamaba entonces? No, me llamaba a pasarlo bien, probablemente no era mi momento. Diré que hay igual. No, pero quiero decir, porque tengo que ser honesta. Una cosa lleva a la otra. Tengo que ser honesta. Pero, claramente, cuando ya una vez que quedas embarazada, hay uno, después que tiene el hijo, ¿para qué te voy a decir? Uno, no le puede explicar a otra mujer, te estáis perdiendo lo más lindo de tu vida, porque es inexplicable. Pero yo me pongo en el lugar de nuestro país, no voy a hablar de otro, es difícil en este país quedar embarazada. Yo creo que por eso también uno cada vez menos, porque hay un tema de que uno siempre está preocupado de que puede perder la pega. Y yo creo que cuando estás en un lugar muy exitoso, no te quieres bajar de ese lugar y quieres mantenerte, mantenerte, mantenerte y seguir escalando. Me parece un plan que viene de ciertos siglos. Entonces decir, a ver, ya, ¿cuándo paro? Nunca es el momento. Uno dice, porque yo tengo amigas que quieren tener guau, pero es que no es el momento. Pero nunca va a ser el momento de parar. Y nunca te va a alcanzar la plata y nunca vas a poder bajar el año, pero en realidad siempre podiste, siempre por el momento, todo lo contrario. A mí a diferencia de la Ayer Mil me pasó que sí sentí ganas de ser madre, que fue a los 27 años que dije como, llegó el momento. Que tenía pareja estable, yo creo. Tenía, claro, estábamos con el pollo casado a cierto tiempo, en fin, y como que te lo comenté incluso y sentimos los dos que era el momento de que llegara otra persona más. Fue así, fue loco, fue loco, fue loco, oye, pone cara como que es verdad. Yo he llamado lo siento a cada rato. No, pero es verdad. Siempre estoy listo para ese llamado. Cada vez más lejos dicen, pero igual. Pero fue, fue como... O sea, a cuanta distancia a la distancia estoy listo. Sí, fue preciso, fue planificado y todo, pero a lo que voy yo, cuando uno se convierte en madre, sin duda que los beneficios, el amor, la plenitud que siente es indescriptible, de verdad que no tengo palabras, pero también hay un montón de privaciones y hay un montón de cosas que uno ya no va a poder hacer o que se le va a complicar harto si las quiere realizar. Por lo tanto, yo creo que una persona debiera tratar de concretar la mayor cantidad de cosas que tiene pendiente antes de convertirse en madre. ¿Por qué? Porque después una persona frustrada que quedó embarazada a muy temprana edad y que no pudo disfrutar de su juventud o no pudo realizarse profesionalmente o no sé, la va a agarrar con el hijo a lo mejor, va a decir por culpa de este cabro, yo no fui esto, no fui esto, no fui esto. No sé, sería injusto, pero claramente cuando dan ejemplos de que en otras generaciones, alguien a los 28 años tenía nueve hijos, ya cinco, pongámosle, a 28 años, y hoy día, claramente, yo creo que hemos caído en ciertos círculos de comodidad que no estamos dispuestos a ceder, pero quizá hemos perdido una vocación humana que antes estaba claro y no se cuestionaba, y hoy día es cuánto más yo necesito y quiero para mí en contra a lo que fui destinado. Porque además, además que se habla de, ahí alguien decía que los MBA, que los máster, que los estudios, que el auto, que la casa, en fin, es súper legítimo y tiene que ver también con la sociedad de consumo en la que estamos. Pero lo que pasa es que creo que igual, en generaciones pasadas y en épocas pasadas, bueno, la abuela de nosotros, la bisabuela, o las propias mamás, no tengo idea, depende de la edad de cada uno, oye, hacían una pega también súper compleja, que no necesariamente tenía que ver con acompañar al marido a un viaje o hacer un MBA, tenía que ver con mantener la casa. Exacto. Y mantener la casa es una pega súper complicada. Y sin tecnología, por medio, que no es menor. Entonces, yo creo que también hay un, hay algo, hay un tufito, de repente a comodidad excesiva. Acá hay un comentario. Acá hay un comentario, dice, el otro día estaba leyendo, no, acá está, dice, que tiene que ver con que, lo mejor es tener una pareja bien constituida y saber para dónde va la micro y así poder criar a un hijo como corresponde. Ideal. Pero eso no está ocurriendo. Hay muchas mujeres que dicen, es que yo no tengo pareja estable, pero quiero ser mamá igual. Entonces, estoy pensando en mí y voy a buscar al hombre adecuado y voy a tener un hijo con la compañía de él o sin la compañía de él, es un proyecto mío. Claro. Ya no es un proyecto de familia. Mi proyecto personal es ser mamá y yo voy a decir cuándo. El tema es que en la naturaleza de ese sentido te da, entre comillas, libertades, pero también te da límites. ¿En qué sentido? El límite biológico. Entonces, hay una edad que la mujer, lo dijo el médico, entre los 25 y los 35 se plantea como una edad donde se produce la mayor parte de los embarazos y todo el tema. Pero también puede ser antes. Y hay mujeres que han sido mamás muy jóvenes y que dicen, por suerte fui mamá joven porque tengo una muy buena comunicación con mi hija. Yo tengo 36 y mi hija tiene 18. Y somos como dos amigas y somos con pinche y nos acompañamos re bien. Y dicen, sí, me costó más salir adelante, pero hoy día no me arrepiento en absoluto. Como también he escuchado mujeres que dicen, fui mamá a los 40, hice todo lo que quise, lo pasé chancho y ahora disfruto plenamente. Relajado. Porque estoy mucho más tranquila. Pero hay mucha riega. Por eso. O al revés, porque te dicen, y ahora tengo 40 y no tengo energía y me da una lata tremenda. Por eso este testimonio. Todo lo que demanda esta guaguita y que hay que jugar, hay que aprender a caminar. O sea, mantiene arriba. También tiene la calma a los 40 o la templanza para poder asumir la maternidad con menos histeria, con menos...